Escucha nosotros loco Sabra, sabra, sabra Aquí naces Ciudadina Dejá 16 Échalos ahora Biscuitos El romano Proyecto B Sabroso Las masitas mas que Ya tu cura Mp14 Se va con quien El mas poderoso El ser master Richard Revere master putas Más ma 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 Escuchala Escuchala Sabroso y te que suyo a que chulos temas para mi compadre y sus hijos se llama no te quiero Te amo En un beso En un beso Antes de existir Ha hecho un tema para el Puma TV Aquí nace La que se hace Échale a saber Échale a cumbia Échale a saber Ya llegó ese Puma TV La familia sonidera Gisela y Catolí La juana de Zapaterco Para Chayni la regrita del sabor Poderosos Patagatos Cieruelisitos de los banditos Vázquez Échale a ver Échale a ver con sacos de ropa 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 Aparte de chulas Guapas ¿Qué más? ¿Qué más? ¡Ay, William Conan! ¡Woo! ¡Totos mis chabacos! ¡Locos, locos, 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 locos! Llegaron mis banditos Vázquez Para ustedes Para el nuevo disco estrenamos Y échale a ver con sacos de ropa Échale a ver con sacos de ropa Para toda mamacota enamorada Ay, mi vida, mi vida, mi amor ¡Pan, pan, 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 pan Ajuda ma'μη Con un antepa' La habrá de Tendمر Aquí ¡Écharme una Fran, pan, 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 pan Fain, pan, pan, pan ¡Fain, pan, 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 pan! ¡Así se llama la rolla! Si me muero Si no estás ¡Amor! Cómo me gusta estar El masculoso Para todo mi cuerpo te digo gracias Malditos pasos Cabrera gracias Si no estás En mi cuerpo Si no estás En mi cuerpo Ven, ven, ven En mi cuerpo Si no estás En mi cuerpo De mi hermana que hay canadas Ya llegaron that Juliet Hermosa Fanny De mi que hermosa Lizzy Con mi mi hermosa Lizzy De mi hermosa Lizzy Mi hermosa Lizzy De mi hermosa Lizzy alta터�latl anni Friszy En mi hermosa Lizzy ¡Cumbia, cumbia, 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 cumbia! ¡Cumbia, cumbia, cumbia, cumbia! ¡Cumbia, cumbia, cumbia, cumbia! ¡Cumbia, cumbia, cumbia!